Eso sí que es un desastre, no tal. ¿Qué es esto? Vámonos, que maricona. No me hagas caso, tiras para allá. Y ya está. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tienes una rama Tienes una rama que te está escupiendo la cadena Tienes una rama que te está escupiendo la cadena Tienes una rama que te está escupiendo la cadena Tienes una rama que te está escupiendo la cadena Tienes una rama que te está escupiendo la cadena Tienes una rama que te está escupiendo la cadena ¿Qué te pareció? Bueno Yo estoy guapo Estoy de trenero pero por lo menos Y para disfrutar Tienes una rama que te está escupiendo la cadena Veo lo que se falle Y para disfrutar Tienes una rama que te está escupiendo la cadena Tienes una rama que te está escupiendo la cadena Y para disfrutar Es que aquí hay un momento en que pares Está chumbo Está chumbo No lo sé, a ver Abajo, sí, sí, para abajo Bueno, ya te veo, que hiciste los deberes Sí, sí, tienes la memorizada No lo sé, ya te veo, que hiciste los deberes No lo sé, ya te veo, que hiciste los deberes No lo sé, ya te veo, que hiciste los deberes Vete espacio, Juanín Tenía que ser para abajo en vez de para arriba Allá a la izquierda, si miráis, veis la ermita ahí en Golan la Peña La ermita de San Froilán La ermita de San Froilán Vendieron aquí esto que se pasaba, ya lo jodieron Ah, igual sí Bien, bien Gracias. Gracias.